La sede Compañía de Jesús de la Biblioteca del Congreso Nacional acoge a sus funcionarias y funcionarios en espacios con alto valor histórico. Estas oficinas están situadas frente a la Plaza Mont Varas, contigo al Palacio de los Tribunales de Justicia. En el entorno, miles de libros situados por materia en extensas estanterías. Sus salas están separadas por arcos que dan una sensación de amplitud y libertad. Cada sala tiene tres pisos donde se acumula gran parte del conocimiento adquirido a través de la historia. Son espacios ideales para desarrollar la imaginación, el estudio y la investigación. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Raíces fuertes nos permiten soñar e innovar.